Vamos a aprender a aspirar, a ventilar con bambú para mascarilla facial. Tiene la cama en horizontal y vamos a poner un rosa. Podríamos hacerlo atrás, como sabemos, o si tenemos más prisa urgencia, hacemos un lateral. Ponemos la almohada un poquito debajo de los hombros con la idea de que la cabeza quede un poquito en hiperextensión. Entonces, la mascarilla, esto lo tendríamos que haber tenido relleno de antes, porque sabéis que esta parte hay que inflarla. Ahora, la forma de situarnos y de coger la mascarilla sería esta. Con la mano izquierda voy a poner estos dedos aquí sujetando la mascarilla y dando con la mandíbula hacia arriba y con ello aumentando la hiperextensión. Con el dedo pulgar estoy sujetando la parte de la nariz y apretando hacia abajo. Y con esta estaría simplemente ventilando. Con esto estamos ventilando aquí antes, por ejemplo, a lo mejor de hacer una intubación o haciendo un traslado, etc. Entonces, aquí es muy difícil evitar que se vaya, o sea, la gracia está en evitar que se vaya al aire por los laterales de la mascarilla. ¿Vale? Gracias. 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 ¡Gracias!